¡Chicos! ¡Espérense súper bien! ¡Soy la Chedrani Orsan! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos a nada y horas de la cena navideña y yo estoy segura que esta recetita te la vas a aventar bien fácil por si el postre que sea algo, acuérdate que tenemos videos anteriores donde pueden hacer la ensalada navideña que si los buñuelos, que si todo, pero este yo lo quise hacer para que fuera tal cual la corona de nuestras recetas navideñas dulces que estoy segura que te van a encantar. Además, lo padre de esta receta es que te puede servir también como la versión de rosca de Día de Reyes, que es más adelante, por en caso de que tú digas no, a mí no me gusta el pan de rosca, yo no quiero hacerlo o se me dificulta mucho hacerlo para vender esta ramase y amase esta opción te la súper recomiendo, no más que en lugar de decoraciones de cerecitas le puedes poner tus acitrones y los frutos pero hazlo con este glaseado y todo lo que te enseñé aquí para que seas un éxito en la venta o un éxito en hoy tu cena de navidad, así que vamos a hacerlo porque te va a encantar ¡Ya nada! ¡Estamos a horas! Chicos, pues ya el modo navideño y vamos a empezar a tomar como las fiestas decembrinas no se crean, pero vamos a poner la mezcla con nuestro brandy para que se macere esa fruta deliciosa así que vamos a poner primero que nada un cuarto de acitrón, esto es opcional pero hace que sepa más navideño aún un cuartito de pasitas, un cuartito de dátil picadito que este te va a ayudar a darle dulzor un cuartito de cerezas picadas para que dé color y nuestros secos que puede ser un cuartito de taza de almendra y media taza de nuez y vamos ahora sí con el brandy, saludcita, vamos a tomar... no, no, no este no es para tomar chicos, este es para la mezcla y macerar nuestras frutas vamos a ponerle media taza de brandy y vamos a mezclar bien todo esto y ya bien menuqueadito, bien mezcladito, este mejujito nos lo vamos a llevar a reposar y seguimos ahora sí con el batido vamos a poner media taza de azúcar refinada, media taza de azúcar mascabado y chécate porque este tipo de azúcar va a ayudar a que tu pastel quede más cafecito y más suavecito entonces es bien importante que la consigas en el súper vamos a poner ahora sí nuestros cuatro huevos, hay que checar uno a uno y vamos a batir estos ingredientes hasta que se acremen chicos, ¿sí? queramos bajar el color de la yema porque la yema está en un color amarillo pues intenso entonces le vamos a bajar un poquito el color y vengan para que vean cómo cambió la consistencia y el color simplemente siendo las dos azúcares y los huevos entonces es bien importante que llegues a este punto de blanqueado para que puedas agregar después tus polvos y así tu pastel te quede bien esponjadito y bonito y que no tenga ningún problema de que se me va a bajar la ni que esto que esas preguntas me las hacen muy frecuentemente en los en vivos y recuerden que es esto chicos, tienen que deshacer miren yo agarro un poquito de mezcla, ¿se fijan? se ve bien así y yo me la pongo aquí en la mano y se deshace como crema entonces estos tips guárdanos para que tu amiga pastelera soy así que punto de blanqueado, listo, ahora sí agregamos lo demás y con una y media taza de harina o 180 gramos vamos a agregar nuestros polvos que va a ser media cucharadita de bicarbonato media cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de canela y media cucharadita de nuez moscada si no tienes nuez moscada puedes sustituir también por lo que es jengibre en polvo un cuarto de cucharadita o sea como que puede ser combinaciones o hay unas especias que se utilizan mucho en noviembre que son como las de noviembre de pumpkin spice que también las puedes agregar y te dan muy buen sabor sale, le puedes agregar media cucharadita de eso y lo puedes sustituir perfectamente y vamos a la parte de nuestras grasas chécate muy bien aquí porque voy a tener lo que es un cuarto de taza de aceite y voy a tener lo que es una barrita de mantequilla pero va a ser derretida y me vas a decir Dani ¿por qué estas dos grasas? esto lo hago para que el aceite me aporte humedad y la mantequilla me aporte un poco más de cremosidad en mi batido y así cuando yo agregue mis frutos secos no se bajen y se queden bien mezcladitos así que vamos a agregarlo vamos a integrar un cuarto de taza de aceite junto con una barrita de mantequilla de aproximadamente 90 gramos bien derretida y batimos y vamos a integrar nuestra harina esta si la voy a poner completita y aproximadamente una cucharadita de esencia de vainilla batimos nuevamente y raspamos hasta el fondo y volvemos a batir por otros 30 segunditos y ya quedó nuestro batido y ahora si vamos a limpiar nuestra espatulita ya saben con la mano santa para retirar todo el excedente y vamos a agregar ahora si los frutos secos la mantequilla hizo que quedara así espesito está bien bonito nuestro batido y vamos a integrar ahora si nuestros frutos no importa el juguito y todo lo vamos a agregar aquí completito y lo vamos a mezclar de manera envolvente que es así mira te vas de afuera y luego hacia el centro y otra vez hasta que veas que se integren todos y vamos a utilizar un molde de 24 centímetros que previamente ya lo engracé con desmoldante o puede ser aceite y negrosol pero algo que te ayude a que despegue fácil porque trae frutos secos y lo necesitamos así una vez que ya está así vamos a vaciar nuestro batido y nos lo llevamos a hornear a 160 grados aproximadamente por 45 hasta una hora varía porque recuerda que los frutos tardan más en cocerse pues más bien los frutos y más bien el pastel tarda más por la humedad de los frutos así que vamos a llevárnoslo a hornear y paciencia ya empezar a oler este aroma delicioso navideño oigan pues ya dejé de enfriar un poquito pero todavía lo siento tibiecito chéquense qué bonito quedó bien esponjadito acuérdense que hay que darle bien su tiempo y si es mejor hornear a 160 tarda más por los frutos que contiene todo lo que le agregamos de la citrona, cereza pero vale la pena aparte su cocina y su casa va a oler a navidad 100% así que háganlo como aromatizante navideño no se crean pero te va a ayudar mucho para que se sienta navidad en la casa y tibiecito es cuando hay que voltearlo vamos a poner el platito y vamos a voltear así que biecito uy ya se me anda yendo aquí y debe de voltearse debe de voltearse ahorita en un momento en un momento dado esperen, esperen ahí va ya quedó ahí estamos y aquí quedó pues esos platitos no se apuren ahorita le vamos a poner un glaseado que va a hacer que se vea hermoso así que tranquilos pero vean qué bonito toda esponjadita no, esto huele deliciosísimo así que ahorita vamos a dejarlo reposar enfriar bien y vamos con la decoración y te voy a pasar un tip para humedecer muy bien tus pasteles navideños y que queden deliciosos ahora sí que muy muy ricos chécate vas a poner un tanto de brandy puede ser como un cuarto de tacita y luego vamos a agregar un tanto de miel de maple o lo que sería igual otro cuarto de taza de miel maple o sea un cuarto por un cuarto de taza ya que está esto vamos a mezclar bien estos dos ingredientes y lo pasas a humedecer pero ve la miga del pan se absorbe súper bonito entonces ay súper padre que sea y lo humedices así por todos los laterales para que tenga humedad también en las orillas al centro y chécate porque ve lo humedito que queda y delicioso no hombre con esto vas a conquistar a tu familia en la navidad y es más ya ni se van a pelear por los terrenos se van a pelear por la última rebanada de este pastel humedito delicioso con brandy y miel de maple y vamos a ir bañando nuestra rosca ay es que esto le da un saborcito extra ya se me está haciendo agua a la boca y este glaseado te vas a estar preguntando Dani ¿dónde o cómo? ah pues bueno primero que nada recuerda suscribirte a nuestro canal porque cada viernes tenemos video aquí en nuestro canal de youtube y además tenemos nuestro tiktok en donde puedes ir a ver esta receta de glaseado que estoy segura que te va a encantar así que vela a ver en tiktok de decorando pasteles vamos a poner un poquito de nuez antes de que seque nuestro glaseado y para la decoración chicos lo que vamos a hacer es tomar unas cerecitas que secamos en una toallita y las vamos a pasar por azuquita y las vamos poniendo aquí así una por una te vas y chicos pues ahora si llevamos a lo que truje chencha de que Dani ¿cuánto estuvo? ¿cómo me salió? pues chéquense porque cada producto de fruto seco andaba aproximadamente en la media como 15 pesos cada 50 gramos varía mucho porque la anuda este puede salir en 20 pesos y 50 gramos porque depende de donde consiga la nuez pero pues es más elevada en costo y las pasitas pueden ser 7 pesos los 50 gramos por eso nos fuimos con una media de 15 pesos eso más la harina más los huevos más el azúcar todo lo que conocemos ingredientes y le pusimos unos 15 pesos de lo que viene siendo nuestro glaseado nos dio un total de 143 pesos mexicanos o sea lo redondeamos en 150 pesos mexicanos o sea que de venta serían como unos 450 para que le saques bien pero sabemos que ese tipo de pastel es más caro por todos los frutos que contiene si obviamente le retiras cosas pues te va a salir más económico le puedes retirar almendra le puedes retirar cerezas porque ya pusiste acitrones o quítas el acitrón y pones nada más cerecitas esas combinaciones van a ser tuyas o sea si retiras algo o le pones más no pasa nada te va a quedar perfecto y pues bueno ahora seamos a la parte deliciosa que nos encanta que es probar vénganse para que vean cómo se ve la rebanada y vamos a cortar ay qué rico ya se me está haciendo agua la boca ya lo quiero probar y vamos a levantar y vean uy qué bonito se ve oigan qué delicioso es si hacen esto para su casa en la cena navideña créanme créanme que la familia era lo que decíamos no se van a estar extrayendo en una pelea por los terrenos chicos no 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 se van a estar peleando por la última rebanada de este pastel o sea háganle van a conquistar a la gente y como les decía acuérdense que puede utilizarse en sustitución de hacer la rosca de pan tú la puedes vender como rosca de pastel en el día de reyes y queda perfecto por eso las pusimos esta temporada para que se la desaprobara a tu familia y por ahí promociones y puedas vender tus roscas de día de reyes y le puedes poner hasta monitos en el horneado y queda perfecto así que vamos a probarlo es que vean está bien suavecito también tiene humedad déjenmelo volteo para poder hacer esto aquí a todos estamos antojados y vamos a probar chicos sabe a navidad completamente está delicioso está aromático está crujiente está suave tiene todo está 10 de 10 oigan pues bueno yo aquí me lo seguiría comiendo pero antes que nada chicos les quiero desear y agradecer primeramente que hayan estado con nosotros en esta temporada navideña decorando pasteles donde estuvimos compartiendo recetas tips espero que les sirvan mucho 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 los puedan poner en práctica si los hicieron para vender que padre si eres pastelero y ahorita andas en friega te comprendo también he estado en ese plano y sé lo cansado que es pero créeme que va a valer la pena porque te va a llegar un buen dinerito y si lo hiciste por el placer de compartir con tu familia te felicito te felicito porque la verdad es que hacer esto es un gran acto de amor hacia la persona porque dedicas lo que es tu tiempo para hornear para hacer cada cosa y aparte es bien bonito regalar así que si esta navidad tienes la oportunidad de dar un postre a quien veas que lo necesite ya sea familiar el vecino o la persona que está necesitando pidiendo ayuda pues seguir con esta comunidad bonita y una sociedad en general en la que estemos bien todos en convivencia y la verdad es que esta navidad pues yo creo que sirve mucho para eso para compartir para dar pero sobre todo para tener momentos dulces y azucarados como este pastelito que estoy segura que si lo comparten con su familia les va a encantar así que a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien soy la chef Daniel San y nos vemos ahora sí que feliz feliz navidad y nos vemos en el próximo video o ya año nuevo que será comenten aquí abajo y nos vemos próximamente chicos bye y nos vemos en el próximo video